Construcción con bambú. Programa audiovisual de formación. Corte preliminar. Una vez identificada la pieza de bambú que servirá para formar el elemento que queremos, debemos señalar dónde irá la base o borde inferior de la unión a tallarse en cada extremo. En función del tipo de unión, definir la marca exterior para hacer el corte preliminar. Es útil denotar el tipo de unión que se hará. En el próximo video, tallado para unión boca de pez.